a Juan Montemayor, creador de la marca Montemayor, conocido además como Maestro Ajicero. Gracias por estar aquí. Gracias por ti. Vamos a aprovechar, mientras vamos haciendo estas tomas de los productos que tenemos aquí en esta mesa, recordar nuestras redes sociales, arroba entre noticias GB con la etiqueta EN Gastronómico. Y es que hay distintas propuestas, distintos proyectos, distintas ideas que se están desarrollando en nuestro país. La gente pues además en las redes sociales, Juan, está súper activa, preguntando cómo hacer para emprender y ver además lo fácil que es desarrollar una idea, un proyecto gastronómico aquí en Venezuela. Como tu caso, por ejemplo, lo haces desde el ají y además que tienes muchos años en esto. Yo tengo ya ocho años haciendo franquitos. Ocho años. Cuéntame, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué trabajar con ají, por ejemplo? Bueno, la verdad es que no fue una cosa que yo estudié hacer este proyecto. Surgió por pura casualidad, por lambucio. ¿Cómo es eso? Bueno, creo que lo dijo Enrique. Hay una pasión por comer, por descubrir, por estudiar. Ahora, yo siempre me pregunto cómo en un país tropical donde tú lanzas una semilla y germina una mata, hasta hace nada tú ibas a un restaurante, ibas a un evento, a una fiesta con unos amigos y preguntabas por un picante. Todo el mundo se veía la cara, salía corriendo y te buscaban y traían un producto importado y químico. Entonces, yo dije, mira, aquí hay una falla de mercado muy interesante que se puede atender. Cómo rescatar el ají, que está en buena parte de nuestros mercados, y ponerlo de una manera que sea asequible a una ama de casa, a un cocinero, a un curioso, a un turista, para que descubra todo el poder que encierra el ají. Y hoy por hoy, durante estos ocho años, has logrado desarrollar distintos tipos de ajicero, me decías tú. Sí, el ajicero. Cada envase le llamamos un ajicero. Un ajicero es el ají conservado, de alguna manera. El ají tú lo puedes consumir fresco, lo puedes consumir deshidratado, lo puedes consumir en conserva, que puede ser en vinagre, en aceite, en una mezcla de vinagre y aceite, en agua, en suero. Por eso es que el ají está en versátil. ¿Tú mismo trabajas todas estas recetas? Sí. Esto es un emprendimiento familiar. Le doy las gracias a mi esposa, que es la que ha permitido desarrollar todo ello. Ella es la musa y mecenas de esto. Y además, te cuento con dos personas muy importantes. Una es el mensajero, que es el que lleva todo esto al mundo. Claro, que te ayuda. Pero es un emprendimiento verdaderamente pequeño. Es impresionante. Pero, ¿cómo se ha podido estirar a lo largo del tiempo? A ver, cuéntanos un poco de cada línea, Juan, qué se ha podido realizar. Porque cualquiera ve, quizás uno va al supermercado, ve un ají y dice, no, 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 no. Esto pica. O esto le da sabor a tal plato. El ají sirve para cualquier plato, para cualquier preparación. Ahí, pues, quienes de repente vamos al supermercado y cuando vemos un ají picante queremos salir corriendo, por ejemplo. Bien, todo esto es un tema de estimulación. Ok. Yo parto del siguiente principio. Tenemos el paladar totalmente dormido. A punta de azúcar, a punta de gaseosa, a punta de cigarro, a punta de alcohol. Entonces, el ají tiene capsaicina. La capsaicina es el compuesto que de alguna manera genera esa pungencia o ese ardor que es el que te despierta todos los sentidos que están en el paladar. El paladar, además, es totalmente táctil. Tú tienes sensaciones de textura, temperatura e intensidad que son maravillosas. O sea, hay una geografía que tiene el ají sobre el paladar. Entonces, cuando tú pruebas el ají y sientes que el paladar está vivo, el cerebro genera endorfinas. Las endorfinas son las hormonas del placer. Y por eso es que el ají está encodiciado. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Yo trabajo los 40 tipos de ajíes que se consiguen aquí. Ají amarillo, ají chirel, ají virrocoto. Y los trabajo mezclando con diferentes emolientes. De emolientes llamo yo a unos compuestos para bajarle el picor y de alguna manera que sea más exequible al paladar. Yo hago una suerte paralismo con las mostazas. Tú consigues 30 tipos de mostazas. Dijon, Provenzal, Ancial, Alestragón. Cada uno tiene un gusto particular. Tú dices, esta me la como con el dedo. Esta va para la pizza. Esta va para el perro caliente. No, esta va con queso mental y vino blanco, como dicen los estudiosos. Entonces, yo tomé partido de eso. Yo voy a diseñar ajíceros para usos que yo puedo sugerir. Por ejemplo, estos son para carnes blancas. Estos son para carnes rojas. Estos son para sopas de fondo pesado, chupes. Estos son para hervidos. Estos son para postres. Entonces, yo lo que hice fue diseñar fórmulas para hacer ajíceros y para que tú puedas cocinar con ellos. A mí me interesa que la persona que trabaja con este frasco lo incorpore el ají desde el nacimiento de una receta. No simplemente que sea complemento por añadidura. Aquí la cultura es, échale picante para cambiar el gusto, si algo está malo o, pero por lo general... Es una mala costumbre. No es una mala costumbre, pero es una manera de ver el ají. Yo estoy enfocándolo de otra manera. Cocinar con ají. Todo el mundo se dice, no, el ají es el ADN del venezolano y está en todos lados, pero la verdad es que no. Entonces, esto ha sido una labor de educación y de sensibilidad. Demostrarle al comensal de qué es el ají y que cada uno tiene una personalidad totalmente diferente. A ver, el ají que tienes en tus manos y que yo te pido, por favor, utilices una de las cámaras, aquí la uno. ¿Qué ají es ese, por ejemplo? Este se llama ají amarillo. Ok. O ají mirasol. Este es un ají. Este es el emblema del ají en Perú. Ok. Pero se está sembrando aquí muy bien. ¿Y dónde se consigue, por ejemplo? En todos los mercados. Ok. Ahorita es muy difícil conseguirlo por el tema de que la gente no está sembrando y el tema de los fertilizantes y todo esto, pero se sigue consiguiendo. Se sigue consiguiendo. Este que tengo aquí. Es un ají dulce, pero verde. Le faltó madurar. Y el otro es el rocoto. Este que está aquí en... El rocoto que es de semilla negra. Ok. O forote que le llaman también. ¿Que es el mismo de este? Es el mismo, sí. Ok. ¿Ninguno de estos es picante? No, todos son picantes menos ese que estás tocando. Todos son picantes. Y este y el que tú tienes en tu mano es el mismo. Este es un picante. Pero es un picante suave, relativamente suave. Ok. ¿Hay una manera de picar, por ejemplo, el ají? ¿Hay un secreto o no se pica como...? El único secreto es usar guantes para que no te pique, cuando trabajas con los picantes. El ají tiene una particularidad. Mientras más pegado a la planta está, más picante es. Ok. Y si tú abres el ají, donde está la avena blanca, que se llama la placenta, es donde se acumula la capsaicina. El compuesto que hace que pique en el ají está en la placenta. Si tú pruebas este ají por la punta, no pica. Si lo pruebas por aquí, es muchísimo más picante. Eso pasa igual con los ajíes dulces. Ok. Entonces... ¿Si lo pruebo por la punta? Por esta punta. Ok. No pica. Lo pica muy poco. Si lo pruebas por aquí, es otro cuento. ¿Por qué? Porque la capsaicina se acumula en esta parte que está acá. Si yo tuve un cuchillo, te lo corto. Y en esa avena blanca, que está dentro del ají, es donde está la capsaicina. Bueno, Juan, lamentablemente se nos fue el tiempo. No tenemos cuchillo, pero si tú tienes redes sociales y ahí... Yo estoy segura que cualquier persona interesada en conocer un poco más sobre la cultura del ají puede seguirte a través de tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Arroba Maestro Agicero. Maestro Agicero. Si usted desea comunicarse con Juan Montemayor y conocer un poco sobre el consumo del ají aquí en Venezuela y con qué lo se puede ir ligando. ¿Cierto, Juan? Sí. Es un tema de educación, como dije. Hay que seguir diciendo comida, hay que seguir diciendo trabajo, hay que seguir diciendo ají. Bueno. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Nos corresponde realizar una pausa, amigos. Ya venimos con más de Noticias. 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 Noticias.